Dios es un Dios de misericordia, de amor y de bendición. ¿Cuántos creen que este es el mejor tiempo? ¿Usted lo cree que es el mejor tiempo? Entonces, decíle que hasta el otro día cambia la cara si cree que este es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo, este es el mejor lugar, tenemos el único Dios, estamos en tiempos de bendición, en tiempos de amor. Diga, estamos en tiempos de amoríos. Diga, sí, estamos en tiempos de amoríos. Porque lo que vamos a leer ahora en Deuteronomio, capítulo 10, busque su Biblia, Deuteronomio, capítulo 10, es tiempo de amoríos. 10.12 Vamos a compartir esta hermosa palabra que Dios nos está impartiendo en esta mañana. El título de Deuteronomio, capítulo 10, 12, algunas Biblias dicen, ¿Qué pide Dios de mí? Diga conmigo, ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cuántos saben lo que Dios pide de usted? Hay gente que viene a la iglesia, y los que vienen por primera vez, dicen, che, ¿Qué pide Dios de mí? O sea, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me bendiga. Mire qué lindo el testimonio de la hermana, que dijo, mira, lo que Dios pide es que le entregues tu corazón, lo que Dios pide es que le creas, lo que Dios pide es que le ames, lo que Dios pide es que le sirvas, lo que Dios pide, bueno, mire, qué lindo saber lo que Dios pide de mí. ¿Y sabe lo lindo de esto? Que lo que Dios pide no cuesta nada, es gratis, diga, es gratis. O sea, no tenés, no tenés, no tenés que ir a comprarlo, lo tenés. ¿Amén? Bien, fíjese Deuteronomio, capítulo 12, perdón, 10, versículo 12. Dice así, Ahora pues, Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Diga conmigo, ¿Qué pide Jehová Dios de mí? ¿Quieres saberlo? Fíjese lo que Dios pide. ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Fíjese, dice, ¿Qué pide Jehová Dios de mí? Primero, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová Dios? Que le temamos. ¿Qué más? Que andemos, que lo amemos y que sirvamos. Fíjese qué importante, mire, temor es respeto, no es miedo. Muchas veces la gente tradujo esto, no, Dios, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a... Y usamos más la palabra castigo que la palabra bendición. No hagas eso que Dios te va a castigar, no hagas eso que Dios te va a castigar, no, Dios te va a... Y a mí me enseñaron así de chiquito en la iglesia, era cualquier cosita Dios me iba a castigar. Entonces fuimos conociendo un Dios castigador, uno que saca el... ¿Cómo se llama? El rebenque y... ¡Ay! ¡Tahuasca nomás! Entonces cualquier cosita que pasaba, capaz que era un error de nosotros, ¡Ah, Dios me castigó! Pisé un clavo, pinché la rueda de la camioneta, ¡Dios me castigó! No, pisé un clavo, ¡Dios no me castigó! El clavo estaba en el piso, no cayó el cielo. Entonces, cada cosa que van a ocurrir, Dios te castigó. Entonces cuando hablamos de la palabra temor, hablamos de la palabra respeto, ¿qué quiere Dios? Que le respetemos. Dice que tengamos temor. Temor habla de respeto y obediencia. Diga, temor habla de respeto y obediencia. Diga conmigo, temor habla de respeto, habla de obediencia. Lo que Dios quiere es que yo le crea. Lo que Dios quiere es que yo le ame. Lo que Dios quiere es que yo le respete. Lo que Dios quiere es que yo ande en todos sus caminos. ¿En cuántos caminos? ¿En cuántos caminos? ¿Por qué la palabra de Dios menciona la palabra todos? Dice, Dios quiere que le temas, Él quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu emprendimiento, con todo tu trabajo, con toda tu empresa, con todo tu estudio, con toda tu casa, con toda tu bicicleta, con todo tu auto. Dios quiere que le ames con todo. Diga con todo. Ese es el propósito de Dios. Que si lo voy a amar, lo tengo que amar incondicionalmente. Yo tengo que amarlo, no por lo que Él me va a dar. Ay, señora, que vengo a la iglesia. Vengo medio chueco de la columna para que me sane. Y si me sana, te voy a amar. No, no, no. Yo te voy a amar porque yo sé que tú eres mi Dios. Yo te amo porque tú eres mi Creador, no porque me vas a sanar. No vengo por el pan y por los peces. Yo vengo porque yo sé que tú eres mi Dios y yo te amo. Yo te respeto. Yo quiero obedecerte con todo mi corazón. Fíjese qué tremendo. El Rey David, en un momento de la oración, dijo, ay, Señor, Señor, examiname mi corazón vos, Señor, porque yo, la verdad, no me doy cuenta qué cosas malas estoy haciendo. Dice, examina mi corazón y ve tú, ve tú si hay en mí algo perverso, algo malo, algo que te desagrada. Te estoy ofendiendo, Señor, en algo y yo no me doy cuenta. Revelámelo. Qué linda la oración, ¿no? Y esa es la oración que usted tiene que hacer. Señor, revelame qué es lo que estoy haciendo, que estoy caminando chueco, que no te gusta. Revelámelo, Señor, porque quiero ser cada día mejor. Diga, mejor. Mejor, cada día mejor. ¿De qué manera lo vamos a lograr? Pidiéndole a Dios, amándole a Dios, temiéndole a Dios, con toda, como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dice, que va tu Dios para que andes en todos tus caminos y que lo ames. fíjese, fíjese, si no tenemos temor de Dios, nunca lo vamos a amar. Y si no le amamos, no le vamos a servir. fíjese, ese es el orden. Ese es el orden. Toda la Biblia, toda la palabra tiene un orden. Es como la matemática, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Usted no puede decir uno, cuatro, siete, diez. No, usted se salteó un montón de números. Entonces, acá hay un orden. Dios dice, primero, yo quiero que me temas, que me respetes, que creas en mi palabra, porque si vos crees en mi palabra, me estás respetando. Es cuando el hijo no le crea a su padre. Hijo, no hagas eso. Hija, no hagas eso. Te va a ir mal. No le está respetando. No está respetando a la orden, al consejo. Y así unos cristianos, ah, no, que es que la iglesia, que, hermanos, pero la Biblia dice esto. No, pero yo quiero hacer la mía y si no pongo el lomo, no como. Entonces, eso no es temer a Dios. Temer a Dios es cuando yo le creo a la palabra, obedezco a la palabra, entonces, sí, recién, como dice la palabra, para que andes, temer a Jehová tu Dios, para que andes en todos sus caminos. O sea, que si yo no le temo a Dios, no voy a obedecer toda la palabra. No voy a obedecer todos los mandamientos. El joven rico se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, que él quería saber, él tenía una inquietud, él sabía que la vida eterna no la tenía. O sea, porque si le está preguntando a Jesús, el joven rico llega mientras Jesús pasaba por una ciudad y llega y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? Los guardé, los respeté, los cumplí desde mi juventud. o sea, que tenía todo cumplido y Jesús le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. ¡Eh, pero tengo 99 buenas! Una cosa te falta. O sea, el muchacho sabía que algo le faltaba. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, él sabía que sabía que sabía que algo no estaba haciendo bien. Si no, no tenía sentido preguntarle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le preguntó, ¿conoce los mandamientos? Dijo, los he guardado, los he practicado, los he vivido. Y Jesús le dijo, ah, muchachos, yo le pegó así una palmadita y le tocó la barba. Ese muchacho lindo dice, una cosa te falta. ¡Eh! Una, hermano, una. Tengo 99 buenas. Dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Mire, le clavó un puñal en el corazón porque resulta que él amaba más al dinero, a las posesiones que tenía, la vaca, los camellos, los bueyes, los camiones que a Dios. ¿Por qué Dios le pide eso? ¿Por qué Dios le hinca ahí? Porque Dios quería que él se dé, Jesús quería que él se dé cuenta que su corazón no lo amaba íntegramente a Dios. ¿Eh? la intención de Jesús no era que él venda todo, la intención de Jesús no era que él sea pobre, la intención de Jesús era que él se desligara del amor a las posesiones. Dios cuando la gente dice, esto es mío y no se lo doy a nadie, el auto es mío y no llevo a nadie. Hermano, mire, la hermana está bañada en agua, le agarró la lluvia, usted la llevaría, no, me va a arruinar el asiento del auto. ¿Y quién le dio el auto? Yo, con mi sudor, con mi transpiración, necio, el auto de Dios no es tuyo. Entonces, cuando vemos que la gente tiene ese espíritu de egoísmo, no ama a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y da a los pobres, quedó así medio descolocado, quedó así medio, dice que pegó media vuelta y se fue, echó a perder las 99 cosas buenas. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con el corazón de Jesús, estaba en las posesiones, en los camellos, en la vaca, en los chivos, en las casas, no sé lo que tenía el hombre. Dice, se fue triste. Entonces, cuando la Biblia está diciendo, amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todos tus bienes, es amarlo a Dios y decir, Señor, aquí tengo todo lo que tengo es tuyo. Diga conmigo todo lo que tengo es de Dios. Entonces, el primer paso para la bendición, escuche esto, el primer paso para la bendición es el temor, es el respeto, es la reverencia, es adorarlo. Dios quiere que usted le adore, hermano querido. Podríamos usar una palabra, Dios está desesperado, aunque Él nunca está desesperado, puede para que usted lo entienda. Dios está desesperado y esperando que usted le adore, que usted abra la boca, que lo exalte, gracias papito lindo, gracias amor mío, locura mía, te beso, te abrazo en el espíritu, Señor, si tendrías aquí, te lavaría los pies, mi amor, ¿qué crees que yo haga? Porque yo quiero obedecerte. No se la crea, decir que está lo tuyo, no te la creas, te va a ir mal, vas a terminar en el inodoro, una diarrea terrible, hermano, una semana sin trabajar después va a haber. El orden, temer a Dios, fíjese, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos, segundo, tercero, que le ames y que le sirvas, fíjese, no hay servicio sin amor. El 13, perdón, y dice, le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Diga corazón y alma. ¿Aparece ahí en pantalla? Sí, fíjese, para que le ames y le sirvas. Mire, lo que hizo tu hermanita, perdón que no me acuerdo el nombre, de predicar la palabra a la vecina, eso es servir a Dios, eso es servir a Dios, ir al hospital es servir a Dios, predicar la palabra es servir a Dios. El otro día fuimos ahí a, no, me atacó un día que también fuimos, que se le oró a la esposa al encargado, ¿no? En Garza. Ahí estuvo el diácono Juan Jerez y el diácono Antonio y como ahí Antonio es un guerrero de milagro, porque Dios usa la vida de él para milagro, le oraron ahí y la mujer se está sanando el cáncer. Tremendo, hermano. Así que lo vamos a poner el puestero ahí a Antonio para que sane a toda la gente. ¿No hay algo grande? Mire, algo grande vamos a hacer en Santiago, después lo voy a contar. Dios, Dios nos está llevando a ese lugar. Entonces, cuando le creemos a Dios y le servimos en todo, mire, la gente que quiere servir a Dios, usted no tiene que estar sirviéndole solamente acá en la iglesia, usted está predicando la palabra, está ayudando a alguien. El otro día estaba comprando una panadería y la veo a la mujer así con una cara pobrecita, de mucha angustia. Y digo, después que me vendió las cosas, le digo, perdón de que le pregunte, pero le veo una cara de angustia a usted. Dijo, usted está pasando un mal momento, ¿verdad? Y se largó llorar. Mire, no termine, se largó llorar. Se quebró. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque Dios nos muestra y a usted le muestra cuando la persona está mal y es el momento en que usted tiene que servir a Dios. Cuando usted está soltando una palabra para alguien que está mal, es el momento de servir a Dios. Usted está sirviendo a Dios cuando le dice a alguien, te veo mal y te quiero ayudar. No quiero que me cuentes tu problema. No estoy aquí para el chisme y para el cuento. Decime, ¿qué te pasa? Quiero ayudarte. ¿Qué aflicción tenés en tu corazón? Eso es servir a Dios. ¿Usted cree que no hay gente afligida? Si no, yo le presto varios afligidos que andan por ahí por la casa. Se los mando a su casa, hermano. ¿Cuánta gente afligida hay? Y usted y en 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 usted está el poder de Dios. En tu boca está el poder de Dios. En tu lengua está el poder de Dios. en tus conocimientos está el poder de Dios. Nunca se aflija qué va a decir cuando usted ve una situación dígale, Señor, usa mi boca, usa mi garganta, usa mis cuerdas vocales. yo quiero ayudar a esa persona. Mire, la gente está necesitada del amor de Dios. La gente está necesitada de un abrazo de Cristo, mi amado, mi amada. Qué lindo es poder servirle a Dios. Dice, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El 13, ¿lo tenemos el 13 ahí? A ver, mire, vamos a leer todos juntos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Qué fecha es hoy? ¿Hoy cuánto? 30 de septiembre. Vamos a ponerle fecha entonces. Que yo te prescribo hoy 30 de septiembre del 2018 para que tengas necesidad. Prosperidad. ¿Vio? ¿Vio cómo se prospera? Fíjese, no se prospera trabajando 24 horas al día. Hay principios. Primero, ¿cuál es? Temor a Dios. Diga, temor a Dios. Segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es segundo? Léalo. Temas a Dios para que cuando dice para que andes en todos tus caminos dice obedecer. Diga, obediencia. Primero, temor. Segundo, obediencia. Después, amar a Dios. ¿El tercero? Servir a Dios. Ahora viene la recompensa. Ahora, diga, ahora la recompensa. Ahora viene lo que a usted le interesa y a nosotros también. A todos nos interesa. ¿Qué nos interesa? Ser prosperado. ¿En qué? En salud. Ser prosperado en alegría. Porque hay gente que tiene mucho dinero y vive con la cara amargada. Hay gente que tiene casa, tiene country, vive en los country y está con la cara amargada, no tiene prosperidad en felicidad, en gozo, no tiene prosperidad. La prosperidad no es dinero, la prosperidad es general. Usted puede ver a una persona con mucho dinero con la cara siempre malhumorada, siempre el tipo, ah, retando a todo el mundo, enojando, pateando al gato, pateando al perro, golpeando la puerta, rompiendo el árbol, y el tipo tiene dinero. Usted dice, ay, cómo quisiera tener la prosperidad. No, ese tipo no tiene prosperidad, tiene plata pero es un pobre desgraciado. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, no ama a Dios, no sirve a Dios, no tiene temor por Dios. Entonces dice, el primer paso es temer a Dios, respetar a Dios. ¿El segundo cuál es? Caminar en todos sus caminos. Obedezca, hermano, obedezca, obedezca, obedezca. ¿El tercero cuál es? Que lo ame a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Obedeciendo. ¿El cuarto cuál es? Servir a Dios. Dijimos que usted puede servir a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, y no es venir a la iglesia, ah, yo estoy sirviendo a Dios porque usted, no, 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 porque estoy en la iglesia, no, 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 yo sirvo a Dios porque fui, levanté un papelito de la iglesia, no, no, no está hablando de eso. Servir a Dios las 24 horas, Señor, hoy en qué te puedo servir. Mire, cuando usted pide a Dios para así, mire, Dios le va a poner a la persona que está necesitando que usted le transmita algo, aunque sea un abrazo, una palabra de Dios, una palabra de fe, una palabra de esperanza, ¿sabe por qué? porque Dios está en usted y Él quiere manifestarse en usted en poder y en milagro. Dios está en usted. Jesús no está caminando en vida, no lo vemos a Él, pero en usted está Dios, en usted está Cristo, en usted está el Espíritu Santo, en usted, en usted, en usted, en usted. Cuando la Biblia está hablando de que tenemos que amarlo a Él, mire, no ame más el trabajo que a Dios, no ame más su casa que a Dios, no ame más a tu esposo que a Dios, no ame más a su hijo que a Dios. Ay, hermana, ¿por qué no vino? No, porque le han estado así con un poquito de tos y dije, así no lo voy a sacar, a ver si se me empeora. Eso no es amar a Dios. Hijito, vamos a la casa de Dios porque cuando pisemos el lugar de la adoración, mi hijo se va a sanar. Yo me voy a sanar. Este es el lugar de la sanidad. Este es el lugar de la adoración. Eso es amar a Dios. Eso es creer en Dios. Acá yo soy sanado. Acá yo soy bendecido. Ahora, si usted empieza a amar, no, mi hijito, no, no lo voy a llevar, no lo voy a poner, no lo voy a dejar, no lo esto, no lo otro, usted no está amando a Dios. Usted está amando lo adquirido. No, mi auto, lo voy a estacionar bien lejos para que ningún hermano apoye el traste en el auto. A ver si me lo raya todavía. No, yo le digo porque yo lo he visto. Y hermano, ¿por qué pusiste el auto allá en la esquina, al fondo, no lo ve nadie? No, para que crean que vine a pata, no me pide a nadie que lo lleve y encima que nadie se apoye. Hermano, hay cada uno, hay cada uno, su corazón está en lo adquirido, su corazón está en lo adquirido y lo quieren, lo aman, van a dar la vida por esas cosas, por lo terrenal. Entonces, no está armando a Dios. Hermana, vamos a juntarnos a su casa, vamos a invitar a un par de vecinos. No, mi casa no. Pero si antes vivías en un rancho, a tener por lo menos una casita digna. ¿No te la dio el Señor? Sí, sí, me la dio el Señor pero mi casa no. Acá no entra nadie a ver mis cosas. Entonces, ¿a quién estás amando? ¿A tu casa? ¿Más que a Dios? Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus posesiones, con tu auto, con tu casa, con tu carro, con tu negocio, con la bicicleta, en el caballo, en la mula, amarás al Señor tu Dios? Porque todo lo que usted tiene es de quién? Es de Dios. Entonces, cuando yo estoy cumpliendo el orden de estas palabras, viene este versículo, este versículo 14, el 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Fíjese, el otro mandamiento. Y guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que, estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Qué maravilloso, ¿no? O sea, nosotros vamos a la prosperidad, buscando la prosperidad, queriendo evitar todo lo anterior. Dice la Biblia, dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente cada mañana a Dios, busca primeramente agradarle a Dios, busca primeramente cantarle a Dios, busca primeramente adorarle a Dios, busca primeramente hablar con Dios. ¿Y qué más dice? ¿Cómo dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? ¿Y qué dice? Y todas las cosas, hermano querido, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Cómo vienen? Vienen como, diga, como resultado de haber amado a Dios y haber buscado a Dios. qué lindo que es esta, ¿no? Qué lindo que usted se levanta y de mañana y diga, gracias papito, gloria a tu nombre, gracias por esta bendición, por abrir los ojos, gracias por la cama, por la casa, gracias porque hoy, oh, hoy, hoy, me vas a sorprender. ¿Cuánto quieren que Dios lo sorprenda? Y hable con el que sorprende. Usted tiene que hablar con el que sorprende. No dejes que el diablo te sorprenda. Ay, que el diablo desgraciado hoy me... ¿Y hablaste con Dios a la mañana? Lo honraste, le adoraste, pusiste tu vida en tus manos, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu familia, encomienda a Jehová el día lunes, encomienda a Jehová el día martes, encomienda a Jehová tu trabajo, encomienda, encomienda, encomienda a Jehová. Y él hará. ¿Quién lo va a hacer? Claro, ustedes se levantan a la mañana, no digo a todos, dos, tres, no más. Algunos se levantan a la mañana, no oran, no hablan con Dios, no buscan y andan corriendo para todos lados, viendo demonios, mirá el diablo desgraciado, fui y no me atendieron, se me rompió el auto, el diablo desgraciado, acá que esto, lo otro, los demonios van a estar aquí, así le está dando toda la gloria del diablo. Pero usted se levanta con la mentalidad de cumplir la palabra. Señor, yo quiero, diga conmigo, yo quiero cumplir la palabra, diga conmigo, yo quiero cumplir la palabra, comprometase con su palabra, diga, yo quiero, diga fuerte, yo quiero caminar, cumpliendo su palabra, porque no hay otra, hermano querido, no hay otra, 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 no busquen la política, no busquen los gobiernos, nunca vamos a estar mejor, siempre tuvimos problemas con todos los gobiernos, nunca vamos a mejorar, ¿sabe quiénes mejoran? Los que caminan por la palabra de Dios, porque el sistema de esta tierra no tiene nada que ver con el sistema del cielo. Por eso la palabra de Dios está preparado para todos los gobiernos, para todos los programas, para todos los sistemas. ¿Cuántos creen en esta palabra? Es aquí que va tu Dios, es aquí, de Jehová tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué cosa que hay en Dios? ¿Cuántas cosas? Los cielos de los cielos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es de Dios aquí en la tierra? Tu mujer le pertenece a Dios, aunque usted por ahí dijo, Señor, llévatela. Y el Señor dice, aprende a amarla, a respetarla y a cuidarla. Algunas mujeres están pegando un codazo al marido ahí. o la mujer dijo, Señor, yo sé que tú me lo diste, pero llévate lo que es tuyo. La mujer pidiendo que, ¿qué es suyo? Nada. Los hijos no son suyos, son de Dios. La cama donde duermes no es tuya, es de Dios. El trabajo que usted tiene no es suyo, es de Dios. La fuerza que usted tiene es de Dios. El corazón que está dentro suyo no es ni tuyo ni de tus padres, es de Dios. Porque dice la Biblia, Dios es el que forma la vida. O sea, que suyo mío no es nada. Terrenalmente, terrenalmente, claro, terrenalmente, como vivimos en la tierra, tiene que estar a nombre de alguien. Terrenalmente. Pero el día que vamos a partir, el día que el Señor nos va a llevar, el día que Él viene, porque la Biblia dice que promete que va a venir y vamos a ser arrebatados con Él en la nube, usted no va a llevar ni el celular. No va a poder guasapear ahí en los cielos, hermano querido. ¡Ay, señor, espera que me olviden! Porque allá no hay internet. Algunos dicen, ¡ah! Bueno, quedate entonces. Algunos son capaces de quedarse, hermano, ¿eh? ¿Verdad? Con tal de estar conectado. Mire, yo prefiero estar conectado en los cielos y no en la tierra. ¿Eh? Porque acá las conexiones a veces son carnales, animales y diabólicas. Pero la conexión con el cielo, ahí vamos a tener señal permanente, vamos a tener un wifi permanente con Dios, vamos a estar con Él cara a cara. Eso es espectacular, hermano. O sea, lo que es verle cara a cara, le vamos a cantar, le vamos a adorar, vamos a estar con Jesús, vamos a estar con los apóstoles, le vamos a contar con todos los hombres y mujeres de fe lo que creyó en esta palabra. Eso es maravilloso, hermano querido. Por eso usted tiene que no se amargue por las cosas que pasan en la tierra. ¿Le gustó el testimonio de la hermana? ¿Y se tuvo un metro de agua? Cerré, me fui, no me amargué, hoy estoy acá. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso testimonio, hermana! La felicito por esa fortaleza que vino de parte de Dios. ¿Eh? Si a otro lo hubiese pasado y ya estaría llorando como una magdalena echándole la culpa a Dios y al diablo y a la María Santísima. Porque con tal de echar la culpa a la gente le echa la culpa a cualquiera. La otra hermana no, la otra hermana se inundó y encontró dólares bajo. Así que, una bendición tremenda. Me quedó la pica eso a mí. Gloria a Dios por la inundación, hermana. ¿Vio que todas las cosas ayudan para bien? Diga, todo ayuda para bien. No, hermano, yo ahora, miren, ya quiero terminar para abrir mi sillón, hermano. Sí, a ver si hay algo todavía adentro, escondido. Entonces, caminemos en la tierra, diga, caminemos en la tierra temiendo a Dios, diga, temiendo a Dios, respetando a Dios, obedeciendo su palabra, amándole a Él, arranque su corazón todo amor terrenal, arranque el odio, arranque la amargura, arranque todo lo que le afecta, hermano querido, y ámelo a Dios y sírvale a Él, diga, servir a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. El otro día estábamos ahí con la doctora y su mamá, nos llevaba un señor ahí en Santiago en una camioneta y como sabía, se enteró que soy pastor por culpa de Raquel, porque cada rato decían, pastor esto, pastor lo, así que el hombre se enteró que yo era pastor y, no digo por culpa de Raquel, sino que es un chiste, sino que el hombre abrió su corazón y dijo, estoy separado, vamos a ver que íbamos andando ahí, este dijo, no, pues yo estoy separado por esto, por lo otro, abrió su corazón, porque él vio en nosotros un espíritu diferente, me lo dijo ayer en la mañana, Corbolán, se llama Corbolán, dijo, yo vi en ustedes un espíritu diferente, no sé qué hay en ustedes, pero, dice, me atraparon con la confianza, qué linda palabra del mundano, la gente que no conoce a Dios y qué es lo que vio nosotros, entonces eso es lo que tenemos que transmitir a la gente, entonces nos contó su situación de separación y le dimos unas recetas bíblicas, para que el hombre de a poquito, ahora tenemos que verlo la semana que viene, y de a poquito ir llevándolo al camino que corresponde al Señor, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, que la gente pueda ver en usted un espíritu diferente, ¿sabe cuándo hay un espíritu diferente? Cuando usted teme a Dios, respeta a Dios, le sirve a Dios, le ama a Dios, le busca a Dios, la gente quiere ver en usted un espíritu diferente. Me gusta el testimonio del hermano también que lo nombraron ahí de jefe y de supervisor, y fíjese la actitud, dijo, me gusta, le dijo el dueño, porque usted camina como si fuese el dueño de la empresa, es que en realidad él es el hijo del dueño. La empresa está terrenalmente, está a nombre de él. Ahora, ¿quién dice que no termina siendo de él? ¿Hay algo imposible para Dios? 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 Fíjese, el mundano, este hombre sin Dios, vio en él un espíritu diferente. Dice, este no camina como un empleado, este camina como si fuese un dueño. ¿Qué tremendo? Yo no sé lo que Dios está haciendo, pero Dios debe estar haciendo algo impresionante. ¿Quién por ahí nos lo llama y dice, mire, yo quiero que usted sea parte del 50% de las ganancias. ¿Y por qué no somos socios? Porque dice la Biblia que el dinero del impío que acumula, que acumula, que junta, que guarda, llega un momento en que Dios lo hace compartir con los que aman a Dios. Pero para eso es lo que acabamos de leer. Para que ocurra eso es lo que acabamos de leer. Ahí están los requisitos para eso. Caminar delante de Dios con respeto, con temor, guardar sus mandamientos, amarle todo corazón, servirle a Dios en todo tiempo y en todo momento, guardar la palabra y dice, para que sea prosperado. Fíjese, ¿cómo termina el 14 ahí? Creo que era el 14, a ver. O el 13. Es aquí que llevó a tu Dios, el 13, que guarde los mandamientos que llevó a tu Dios y su estatuto que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuál es el diseño de Dios? Diga diseño de Dios. Dios es un Dios de diseños. Todo está diseñado por Dios. Dios es un, Él es muy creativo. mire, si hablamos de diseño, no hay mejor diseñador que Dios. ¿Sabía usted eso? Si hay diseño, el diseño de Dios es perfecto. Diseño el cuerpo, fíjese, todos estamos funcionando de la misma manera y a nadie le falla. Todos tienen un corazón que le está levante la mano el que está muerto, a ver. ¿Ve que no hay ninguno que está muerto? Tiene el corazón tuc, 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 tuc. Dios lo dice a ellos así. ¿Hay alguno que está respirando acá? Todos estamos respirando. Mientras usted está sentado, sus pulmones están trabajando. ¿Usted no se da cuenta? Pero sus pulmones están trabajando. Los riñones están trabajando. Algunos ya le están trabajando las tripas y tienen hambre ya. Eso, déjalo para más tarde, hermano. Mire, esta es una maquinaria perfecta, hermano querido, ¿o no? Todos tenemos los intestinos. ¿O alguno tiene el intestino por acá atrás? ¿Eh? Los animales, todo perfecto. La luna, las estrellas, todo perfecto. Entonces, fuimos creados en el cielo, fuimos diseñados en el cielo, fuimos diseñados allá arriba, formados en la tierra, con un proyecto y una mentalidad divina. Aquí está el propósito de Dios, aquí está el diseño de Dios para que te vaya bien. Diga, diseño de Dios para que me vaya bien. Pastor, ¿cuál es el diseño de Dios para que me vaya bien? Ahí está la palabra. Respete a Dios, busque a Dios, adórele a Dios, sírvale a Dios, ámele con todo su corazón, deje de amar las cosas a la tierra, obedezca su palabra, todo lo que dice obedezca, hermano. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Deje el pecado, deje el vicio, deje el alcohol, deje la timba, deje la quinela, deje, deje, deje todo lo que usted sabe, que sabe, que sabe, que sabe que es malo, déjelo, déjelo, te va a arruinar una cosa que esté haciendo mal, arruinas todo lo demás. Si no ama y sirve, no tiene sentido, si sirve y no le obedece, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, esto es un combo, diga conmigo un combo, esto es un combo de Dios. Acá hay un orden, Dios es un Dios de orden, mi amado querido. Entonces, el propósito de Dios es que a usted le vaya bien, diga, me tiene que ir bien. Diga, si obedezco, si amo, si sirvo, si guardo los mandamientos, a mí me va a ir bien. Y qué lindos los testimonios, hermano querido. ¿Tu nombre es Walter? Walter querido. Mira, cuando tú estabas hablando, yo sentía parte de Dios que Dios está haciendo algo tremendo en tu vida. Mantenete firme, que nunca se te suba el orgullo ni la soberbia, siempre de perfil bajo. Todo lo que Dios te va a dar va a ser por su amor y su misericordia, no por capacidades adquiridas personales. Dejarlo a Dios actuar y Dios te va, vos mismo dijiste, el que se humilla se ha exaltado. Mantenete, porque va a venir un momento el enemigo, va a venir el enemigo, de eso no estamos exentos, va a venir el enemigo y decir, y la verdad, Walter, mira lo que sos vos, si no fuera por vos. Dios, porque ese enemigo a uno lo quiere, le quiere que se le suba la mostaza, si no lo, que se engore, te tira un poquito de levadura, y le dice, oh no, la verdad que, mira que bien que me va, si no fuera por mí. Y ya como que a los parientes lo mira así como si va al hombre. Entonces cuando viene el enemigo, ¿por qué va a venir? Va a venir, eso es inevitable, va a venir, recházalo en el nombre de Jesús, porque todo lo bueno que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo malo es nuestro, es mío. Ore para que el Señor me siga limpiando y yo voy a orar por usted para que el Señor lo siga limpiando. ¿Está entendiendo? Entonces si hay algo bueno, es de Dios. Ay, qué bien que te salió. No, eso es de Dios. Bueno, te pongas ancho ya ahí. Dios te da conocimiento, Dios te da sabiduría para cocinar, para lavar, para planchar, para escribir, para lo que sea. Lo bueno es de Dios. Los errores son de nosotros. Las metidas patas son de nosotros, no del diablo. Ay, es que el pastor no puja el cigarrillo, el diablo desgraciado. Mire, yo nunca lo vi al diablo con un pito en la boca así. Yo no lo veo al diablo fumando. Así que no le eches la culpa al diablo porque el diablo no sacó un cigarro y te lo puso en la boca ahí de prepo. Usted estaba así, entró un cigarrillo, usted, no, usted fue, lo compró, lo prendió, hizo clip, después tiraba humo como el tren ahí. Pero no es el diablo desgraciado, es su decisión. Ay, iba acá por la quinela y justo vi y sentí una atracción, le jugué el numerito ahí la quinela. O la vieja que anda con la motito ahí levantando números. No sé si andan todavía porque yo las he visto acá, lo tengo ahí una hermana acá en el negocio. Llegó justo la vieja con el número y estaba yo ahí. Ay, no sabía qué hacer. No sabía cómo correrla. Y me di cuenta porque estaba con el talonario ahí, la vieja de la motito. Así que la limpió como algo, la corrió y me siguió atendiendo. Dijo, vení más tarde nomás porque está el pastor acá. ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo? Si yo no bendigo, yo no maldigo, el que da la bendición es Dios. Todo lo que usted haga a la escondida delante de mi presencia, ¿qué tengo que ver yo? Todo lo que usted hace a la escondida de la gente, lo ve Dios. Y la bendición no viene por el pastor, viene por su actitud de obediencia con Dios. Así que no trate de esconderse para hacerlo malo, porque Dios lo va a ver siempre. Una vez me encontré con un hermano que iba fumando y se agarró el cigarrillo así, vio cómo se hace y metió acá en el bolsillo, está con la mano así. Y el cigarrillo estaba prendido. Y empezó a salir humo. Hoy, pastor, perdone, perdone. Yo no tengo nada que perdonarte, hermano. Primero, a mí, yo no estoy fumando, yo no escribí la Biblia. Pero, ¿sabe una cosa? Esas son las agachadas. Esas son las agachadas que mucha gente hace y después quiere que Dios lo bendiga. Yo voy a la iglesia y Dios no me bendice. No, no te va a bendecir, hermano. No, pues yo voy a la iglesia y no. No, no, así no, así no. Así no, dijo Mirta Legrano un día. Así no. No, hermano, así no. O camina derechito o camina derechito. No hay torcidito. Respetarás, temerás, alabarás a Dios, le buscarás con todo tu corazón, con toda tu mente, honrarás al Señor, le vas a servir, le vas a amar, vas a cumplir con toda su palabra, dice, cumple la palabra, los mandamientos, entonces harás prosperar tu camino. Dios le dijo en Josué capítulo 1, búsquelo ahí, estamos terminando, en Josué capítulo 1, no me acuerdo a qué altura, ¿eh? ¿uno? 1, 8. Dice, guarda la palabra, practica la palabra, entonces harás prosperar tu camino, tu familia, mire, vas a hacer prosperar tu familia, vas a hacer prosperar tu empresa, vas a hacer prosperar tu matrimonio, vas a hacer prosperar todo lo que emprendas te irá bien. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que emprendas, ¿cómo le va a ir? Bien. Porque es el diseño de Dios, hermano, el diseño del diablo que ustedes se han antirachento, el diseño del diablo que te vaya siempre mal, el diseño de Dios es que siempre te vaya bien, encontramos la palabra ahí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, fíjese, ¿para qué? Para que guardes la palabra, para que hagas conforme a toda la palabra que está escrita en la Biblia, hermano querido, ¿por qué? porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren que todas las cosas le salgan bien? ¿Cuántos quieren que todo le salga bien? Si usted quiere que todas las cosas le salgan bien y no tenga intervención del diablo, guarde la palabra, hable la palabra, levántese a la mañana, aprendase el Salmo 23, el Salmo 91, aprenda la palabra, repita la palabra, Salmo 23, póngalo el Salmo 23, a ver ahí rapidito, vamos a leerlo todo junto, Jehová es mi pastor, mi patrón, mi ayudador, mi papito querido, él es mi Dios, él es el que me sustenta, pero usted lo tiene que creer, vamos a leerlo todo junto, a ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, fíjese, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, usted lo tiene que, mire, ese me guiará es una determinación profética, usted lo tiene que decir, Señor, hoy tú me guiarás por sendas de bendición, aunque ande en vallos de sombra, de muerte, de inundación, lo que fuera, no temeré mal alguno, ¿por qué? porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿sabe lo que es vara y callado? es la palabra, la palabra de Dios se traduce como vara y callado, el callado era lo que usaba el pastor en la antigüedad, era un palo largo con un arco, con un gancho en la punta, ¿no? de la misma madera y con eso levantaba a los, a los, a la ovejita, le pegaba al costadito así para que se enteriesen, que caminan todos juntos, fíjese, aderezas mesas, delante, diga conmigo, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pare ahí, fíjese, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con nuevos pensamientos, unge mi cabeza con nueva revelación, unge mi cabeza con principio de tu palabra, unge mi cabeza con nuevas ideas, unge mi cabeza, fíjese, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿qué significa eso? Dios conmigo, mi copa está rebosando, ¿qué significa? Que la presencia de Dios está en tu vida, aunque usted anda así medio amargado que el enemigo quiere poner una pesadez, diga, no, yo no tengo por qué estar así, mi copa está rebosando, gloria a Dios, gracias Padre, comience a hablar la palabra de bendición, sigamos, mi copa está rebosando, ¿qué sigue? Ciertamente el bien, fíjese, ciertamente el bien, es una declaración, ciertamente el bien y la qué? Y la misericordia, me seguirán cuántos días y por qué usted dice que algunos días no, por qué hay días que usted le da más la gloria al diablo que a la palabra, por qué usted exalta más al problema, a la situación, a esta semana, hoy no veo que termine, no veo la hora que termine este año, ¿qué tiene que ver el año? ¿qué tiene que ver la fecha? ¿qué tiene que ver el día? no tiene nada que ver, eso está determinado, tu situación no está determinada por el almanaque, tu situación está determinada por tu determinación, dice la Biblia, comerás hasta el cansancio de los dichos de tu boca, si usted está diciendo que le va a ir mal, le va a ir mal hermano querido, ni me pido oración, ahora si usted se levanta y habla esta palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, abril, 2017, 18, 19, 20, hasta el 2050, no sé, declare la palabra y en la casa de Jehová, aquí en la casa moraré por largos días, ¿quién es el culpable de nuestro fracaso? ¿Quién es el culpable de nuestros fracasos? Ahora, algunos el orgullo no les permite decir y yo, digan que sea como dice el cordomés y yo, ahora diga y yo, ¿Quién es el culpable de nuestros fracasos? Nosotros hermano querido, nosotros, nosotros, nosotros somos los culpables de nuestro propio fracaso, el diablo, pobrecito, el desgraciado tiene nada que ver, para eso nació Cristo, murió, resucitó y lo escrachó al diablo, él lo venció a Satanás y nos dijo, hijitos amados, acá hay una pobre laucha triste que está acabada, si le sube la laucha, es porque ustedes lo jodieron subir, si le sube el diablo, la culpa a ustedes, pero Dios envió a su hijo a morir en la cruz, resucitó el tercer día y dijo, aquí estoy, ahora tienen vida en abundancia, yo he venido para que tengan vida en abundancia, ¿para qué vino Cristo? para que tengamos vida en abundancia, no para que andamos gangueando allá, ay, de que voy a la iglesia, tengo pensamiento, de que voy a la iglesia, me va todo mal, y antes, cuando estaba en el mundo, ¿cómo te iba? Hermano, hermana, amado el Señor, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, sírvele a Dios, hable la palabra, cada mañana, ciertamente, el bien, ¿sabes lo que significa ciertamente? Yo estoy seguro, eso, ciertamente, es algo inevitable que va a pasar en mi vida, usted dice, ciertamente, como decir, pero te lo juro, hermano querido, yo lo determino en este día, yo creo en esa palabra, ciertamente, le guste a quien no le guste, me importa, opito, pero que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, así será, que el bien y la misericordia de Dios le van a seguir a usted todos los días de su vida, así tiene que ser, así tiene que ser, pero no es por la iglesia, no es por el pastor, no es por Macri, no es por Cristina, es por tu determinación, porque la promesa de Dios no tiene nada que ver con los gobiernos de esta tierra, la promesa de Dios no tiene nada que ver, mi amado querido, nada que ver con el sistema de este mundo, la promesa de Dios es única y es para todos, ¿para quién es? Para todos, sí, pero para todos los que creen, para todos, sí, para todos los que le buscan, para todos, sí, para todos los que cambian, para todos, sí, para todos los que dejan el pecado, para todos, sí, para todos los que honran su palabra, para todos, sí, para todos los que guardan su palabra, para todos los que practican, es para todos, usted tiene la opción, mire, usted tiene, escuche esto, usted tiene la opción, usted tiene la opción cada día de elegir cómo va a vivir ese día, usted tiene la opción de dar la oportunidad a Dios que haga un milagro cada día, usted tiene la opción de elegir por los milagros o por las incredulidades, usted tiene la opción, ¿sabe usted? el día de mañana, el día de mañana, usted tiene la opción de cómo va a hacerlo, el día del mañana no se lo va a imponer el gobierno, no se lo va a imponer Satanás, el diablo, no te lo va a imponer el patrón, la suegra, el día, mañana, lunes, usted tiene la opción, el martes tiene la opción, el miércoles tiene la opción, de que ese día tiene que ser un día de bendición, ¿por qué? porque usted va a decir el Salmo 23, usted se levanta a la mañana y dice, Jehová es mi pastor, voy a trabajar, Jehová es mi patrón, necesita ayuda, Jehová es mi ayudador, necesita sanidad, Jehová es mi sanador, necesita prosperidad, Jehová es mi padre que me prospera, déle la tierra y todos los washingtones que hay son de él, usted lo determina, ¿quién maneja su vida? ¿sabe quién maneja su vida? El que usted le permite, ¿quién maneja su pensamiento? ¿quién maneja su pensamiento? El que usted le permite, Satanás, la incredulidad, la mentira, o Dios, o creerle a Dios, dice que unos muchachitos se encontraron un pajarito, chiquitito, había un hombre muy sabio en la ciudad, muy sabio, y dijeron a estos muchachos, dijeron, vamos a ver si lo podemos joder al sabio este, ya que tiene tanta sabiduría, entonces vinieron con un pajarito así atrás de la mano, dice, mire señor sabio, queremos que usted nos revele, a ver cómo está el pájaro, ellos dijeron, le preguntaron al hombre para que le diga, dice, ¿está vivo o está muerto el pajarito? Y el sabio le dijo, ese pajarito está en tus manos, si lo quieres matar, lo puedes apretar y matarlo, y si lo quieres soltar, él está vivo, ¿sabe lo que hay en su mano? ¿qué hay en su mano? Dice la Biblia, en tu mano derecha y en tu mano izquierda, ¿qué dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿qué hay en tu mano? ¿en tu mano derecha qué hay? ¿qué hay acá? Levante la mano derecha, diga, aquí hay largura de días, yo no lo inventé, lo dijo Dios, si usted lo cree, así será, en mi mano derecha hay largura de, de días, ¿qué hay en la mano izquierda? ¿qué hay en la mano izquierda? ¿qué hay en la mano izquierda? ¿riqueza? Fíjese, en tu mano izquierda hay riqueza y honra, quiere decir que cuando yo obedezco a la palabra, se activa mi mano derecha, se activa mi mano izquierda, porque yo estoy caminando en el orden de la obediencia, entonces, si en mi mano izquierda hay riqueza y honra, quiere decir que voy a ser honrado, y dice la Biblia que yo todo lo que toque será prosperado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso eso! Y una promesa de Dios, lo vimos recién en, en, lo pusimos a jueces ahí, primera jueces, ¿uno ocho? ¿Josué? A ver, lo buscamos y lo ponemos, y vamos terminando. ¿Qué promesa? ¿Nunca se apartará de tu boca? Diga conmigo, nunca, diga de mi boca, no, no diga como dice ahí, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. ¿Para qué? Para, diga conmigo, para que yo guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces yo haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Léalo en primera persona, no lo lea como para aquel otro, esto es para mí, hermano querido, esto es para mí, esto es para usted, esto es para vos, esto es para ti, para tú, para ustedes, para ellos, para nosotros, esto es para el que lo cree y lo practica, hermano. Entonces cuando yo más en mi mente, cuando yo más hablo la palabra, mi mente se va impregnando, la mente es como una como una cancha de fútbol, lo que usted lo vaya poniendo adentro es lo que vaya cargando es lo que va a estar ahí adentro. Fíjese que hermoso, vamos de vuelta, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y para ser conforme a todo lo que en la Biblia está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. mire, hay gente tan mala y hay gente con tan mal espíritu que hasta el huevo frito le sale mal. hasta el huevo frito le sale mal porque uno transmite a la naturaleza y a lo que tiene, uno transmite lo que es. tremendo, ¿no? Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Estar frente a un gigante, frente a una adversidad, frente a los ataques de personas, gente que se va a levantar, gente que te va a querer destruir, gente que te va a querer quitar, gente que te va a querer ver enferma, gente que te va a envidiar, mirá este desgraciado cómo prospera, mirá esta desgraciada cheante cuando iba a los bailes y mirá ahora qué bien que le va. El solo hecho que lo vean feliz a usted, a la gente le despierta envidia. Dice la Biblia, dice la Biblia que la excelencia, la excelencia del trabajo genera envidia en los hombres. Así que cuando usted lo ve feliz, usted lo ve bien vestido, lo ve bien contento. Entonces le decía a los muchachos, mire, pónete el pie, Walter, ¿hace cuánto que conocí al Señor? Un año. Mire cómo viene la iglesia. Los desafío a los hombres, doctores, hermanos, constructores, albañiles, vengamos, propongámonos venir a la iglesia. Mujeres, píntense la trucha, acá se puede. Pónganse lindas para su esposo. Aunque no tengas un mango en el bolsillo, pero por lo menos vestite bien, aunque sea para que crean. Usted sabe que el ponerse, y quiero que lo tome, no lo tome a mal, no estoy imponiendo algo, simplemente quiero que cambie la mentalidad. mire, cuando yo voy vestido, por lo menos con zapatos y chanol a algún negocio, la gente me atiende diferente. Es verdad. Y cuando voy con zapatillas y así nomás, me atienden de otra manera. No quiero decirle que usted tiene que andar siempre así, todo el día, pero que por lo menos cuando te vengan, te ven salir los vecinos, vaya cambiando a lo que usted quiere ser. Vaya cambiando. Fíjese, hermano, no tiene ningún cargo en la iglesia, pero él ya se viste de acuerdo a su mentalidad en lo que lo ha llegado a ser. ¿Sabe por qué? Porque está la casa de Dios. En otras iglesias se le obliga a los hombres, todo el mundo traje y corbata y las mujeres de pollera larga, negra y remera gris, una blusa. Acá no le exigimos, pero ¿sabe una cosa? Comience usted mismo a impresionarse. El problema no está en el bolsillo, el problema no está en Satanás, el problema no está en el dólar, el problema está aquí, aquí está todo. Esta máquina de pensamientos, esta máquina de pensamientos, esta máquina de pensamientos, es una máquina de pensamientos. Piense para adelante, no piense para atrás. no traiga a su mente las cosas del pasado porque te van a hacer perder la visión del futuro. No estés pensando y llorando de dónde saliste ni lo que te pasó porque cuando usted piensa, su mente se da vuelta para atrás y firma para atrás y usted pierde el objetivo. yo siempre pongo este ejemplo sencillo, cuando mi papá me enseñó a sembrar el algodón y él comenzaba con el tractor y el tractor tiene un brazo largo así, ¿no? bastante largo con un disquito y ese disquito haciendo una huella en el campo. ¿por qué marcaba esa huella así en el campo? Porque cuando llegamos al otro punto del alto extremo del campo el tractor pegaba la vuelta y el centro del tractor el asiento de la persona tenía que estar sobre esa línea que en la vuelta anterior el disco venía marcando. entonces mi papá se sentaba y miraba se sentaba sobre esa línea y él manejaba sin pestañear y sin mirar atrás y los líneos el sembradío se haría mirar era como si puso una regla de un kilómetro el campo tenía un kilómetro largo diez cuadras usted lo miraba y era una sola planta cuando salía pero había un secreto nunca mirar atrás y recuerdo que un día mi papá dijo probá quiero que aprendas y me sentó ahí en el extremo del campo y yo empecé a mirar la línea así tenía los ojos clavaditos y mi papá iba parado atrás en la sembradora y solamente yo hice así y el tractor se movió así con un costado y con la otra solamente hice eso y volví cuando volví perdí el foco perdí el centro cuando nació el algodón no hacía falta buscar donde yo miré para atrás los líneos venían derechitos y ahí hicieron así dijo mi papá aquí miraste para atrás y esto no se puede borrar entonces cuando usted mira para atrás cuando usted mira para atrás de donde salí lo que soy quien fue mi papá mi papá mi mamá porque mi mamá estaba enferma murió de no sé qué de mi abuelo usted mira para atrás usted pierde el centro usted pierde el foco por eso la vida dice puestos los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús a la mañana a la tarde era el centro allá voy va a haber mucha gente en la vida que te va a querer sacar del foco sacar de la visión quitarte el sueño y ahí donde usted tiene que reaccionar y decirle ¿sabe qué es lo que tú me dices? a mí no me importa no me distraiga con esas cosas no, no, por favor no me hables no 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 me quites del centro de mi objetivo yo tengo un camino yo voy para allá ya lo tengo marcado no tengo por qué andar no, no, no olvídalo, olvídalo, olvídalo no me hagas quitar la visión el centro el objetivo yo sé a donde voy yo sé a donde quiero llegar pero solo no se puede es con Cristo por eso la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia honralo a Dios amarás al Señor tu Dios nunca se aparte tu boca este libro hable la Biblia todo el tiempo repita textos bíblicos todo el tiempo lea coma Biblia coma Biblia mire yo tengo un aparatito que me regalaron ahí en Estados Unidos donde tengo toda la Biblia ahí cuando viajamos lo enchufo ahí escuchamos textos bíblicos todo veníamos escuchando salmos proverbios y qué lindo cuando uno escucha palabra, palabra, palabra el Espíritu va va pegando por ahí uno se distrae de lo que escucha pero por ahí hay una palabra que como que le pegó oh mira si yo ya lo había leído ah pero no le había prestado atención pero ahora la escuché como que entonces todo el tiempo nunca se apartará de tu boca de tu boca qué habla tu boca hermano es lo que usted va a hacer estos días qué habla tu boca es lo que usted va a terminar este año y va a comenzar como terminó va a comenzar 2019 como terminó por culpa de tu boca 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 por lo que usted habla por lo que usted dice porque usted habla lo que piensa y piensa lo que usted cree usted habla lo que usted piensa y piensa lo que cree y usted usted piensa cosas que le van a acontecer que nunca le acontecieron cuántas veces usted tuvo temor de cosas que le van a acontecer que nunca le acontecieron hay gente que hace 20 años está pensando que se va a morir y todavía no se murió ¿para qué piensa que se va a morir si todavía no se murió? ay pero si me llegó a morir ay si me llegó a morir ay si me llegó a morir y hace cuántas y hace como 20 años deja de pensar en eso pensá en la vida nunca se aparta de tu boca este libro de la ley sino que de día de noche en el colectivo en el auto ponga mire hoy hay una bendición muy grande que usted puede bajar una aplicación de toda la Biblia leída es gratis usted puede bajar la Biblia ir escuchando Biblia mientras va en el colectivo escuche Biblia escuche Biblia no esté escuchando pavadas ponga un texto bíblico ahí en su auricular el parlantecito escuche Biblia coma Biblia nunca se apartará de tu boca este libro de ley sino que de día cuando desayunes cuando almuerces cuando viajes meditarás en él ¿para qué? para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito ahora dígame una cosa ¿cómo puede usted saber lo que está escrito si no la está leyendo? no la está escuchando entonces usted está ignorando lo que está escrito y lo que está escrito es una bendición dice para que guardes todo lo que está escrito ahora ¿cómo va a saber usted lo que está escrito? ¿de qué manera? escuchando y leyendo la palabra ¿para qué? para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces fíjese porque entonces me gusta esa expresión porque entonces diga porque entonces diga conmigo porque entonces haré prosperar mi camino diga haré prosperar mi familia haré prosperar mi negocio tendré prosperidad en la alegría tendré prosperidad en la salud tendré un gozo prosperado hay gente que tienen medio gozo es verdad medio están medio gozosos y medio tristes no saben para qué lado tiran entonces están ahí medio contentos pero al final están medio tristes están medio chinchudos y medio medio alegres no para que hagas prosperar tu camino y todo te va a salir bien prosperidad señores no es dinero prosperidad es todo es alegría felicidad gozo usted se lo entra mañana con gozo gracias papito lindo que alegría que felicidad hoy día lunes me levanto con ganas hoy día martes hoy día miércoles me levanto con ganas ¿sabe por qué me levanto con ganas? porque aquí que tengo mi mano derecha que tenés en tu mano derecha levanten todos su mano derecha a ver quiero ver la mano derecha ¿qué tenés en tu mano derecha? ¿qué hay en tu mano derecha? ¿qué hay? largura gracias papito acá tengo largura de día ¿y acá qué tengo? ay señor te tiro un beso con la prosperidad de mi mano ay señor amado no sé yo hago así parece que los billetes de los estoy contando está saliendo todo lo que toco es prosperado es bendecido eso es una promesa de Dios ¿sabe usted? póngase de pie en el nombre de Jesús tiempo de bendición tiempo de victoria gracias gracias gracias